Buenos días, queridos amigos. La lección del otro día sobre Heidegger y Sartre nos ofreció el material para hacer un estudio hoy conjunto del existencialismo en uno de sus grandes productos o de sus hallazgos, que es el tema de la libertad. Es claro que trabajando en una antropología o en la elaboración de un perfil del hombre visto por el hombre desde la crisis, el tema de la libertad, uno de los que están en crisis actualmente, debía ser tratado adrede. Por esto adelantamos un poco el otro día la visión que tiene Sartre de la existencia y del ser del mundo para tener aquí los ladrillos aptos para una edificación, más bien un estudio de la libertad. La parte de la libertad psicológica, de la libertad en cuanto a un punto de partida, libertad de, y un punto de llegada, libertad para, la veremos dentro de, en otra lección, en la próxima, cuando hablemos de From, el miedo a la libertad. Hoy no hablamos de la libertad como punto de partida ni como punto de llegada, sino filosóficamente. Digamos la ontología de la libertad. En cuanto a esta libertad, nos sirve como ingrediente indispensable y veremos que incluso quizá fundamental para la construcción de un perfil del hombre. El existencialismo ha tenido la ventaja de ofrecernos un estudio, unos estudios dispares, dispersos y desiguales sobre la libertad, pero sobre todo ha tenido la ventaja de concentrar nuestra atención sobre el hecho en sí de la libertad y, por otra parte, sobre el hecho de que la libertad es tan indispensable que no se podría hablar de un hombre si no fuera libre. Estamos condenados a ser libres. Es su expresión y es muy buena. Estamos condenados a ser libres si en vez de condenación como algo peyorativo, entendemos como algo irremediable la palabra condenación, estaremos en el tema que ellos quieren. Estamos condenados. Irremediablemente somos libres. No tenemos más remedio que ser libres. Y no tenemos más remedio porque la libertad forma parte de nuestro propio ser. Es ontológica en el hombre. Y de otra manera, es tan irremediable el ser libres que si fuera remediable y le pusiéramos el remedio y nos desprendiéramos de la libertad, automáticamente nos desprenderíamos de la homilidad, del ser del hombre. Por tanto, afortunadamente es irremediable la libertad. Afortunadamente estamos condenados a ser libres. Desafortunadamente, a pesar de que estemos condenados a ser libres, el hombre puede intentar una fuga de la libertad, un refugiarse en la esclavitud, que es lo constante que hacemos todos en ciertas circunstancias de la vida, o algunas culturas en momentos vitales. El hombre puede, por tanto, renunciar a la libertad de alguna forma, pero es tan importante y tan bueno que estemos condenados a la libertad que en realidad estamos condenados a ser nosotros mismos. Y que uno no se consuela jamás de no haberse logrado a sí mismo. Partamos de dos principios fundamentales en Sartre, en los que veremos representado también a Heidegger, pero no nos interesa. En realidad hoy podríamos prescindir de los autores y sacar de ellos unas formulaciones de las cuales va a salir un sentido nuevo, nuevo para algunos evidentemente, de la libertad. Sartre se inventó muy germánicamente estas expresiones que van seguidas de guión, de guión porque el guión viste, está de moda, incluso en castellano ha entrado el virus de los guiones. Entonces, no hay para qué hacerlo. En realidad no hay para qué hacerlo porque todos sabemos que hay sintagmas que son sintagmas. Esto quiere decir que son formulaciones matemáticas en que las cosas van dentro de un paréntesis formando una realidad. Esto es un sintagma, pero no hay para qué poner guiones. Aquí hay una palabra, otra palabra, otra palabra. Esto se puede decir perfectamente así, sabiendo que esto forma una realidad en sí, tiene un sentido, no hay para qué poner guiones. Sin embargo, repito que quizá para los lectores desaprensivos sí es bueno ponerlos, para indicarles que todo esto es, que es, desde un sintagma, un conjunto gramatical que forma conjunto. Pero es que además forma una realidad en sí, de tal manera que es inseparable la expresión, la triple expresión es inseparable de una realidad que puede ser un verbo, un sustantivo que forma un bloque. Heidegger, evitando siempre los guiones, lo que hacía era inventar palabras, esto en alemán se puede hacer muy bien, como en griego, inventar palabras en las cuales estén las tres cosas en un sustantivo, en un verbo. En cambio, las lenguas latinas, romances, como es el francés o el español, no tienen la facilidad de montar sobre una realidad o sobre una trilogía o cuatrilogía una sola palabra. Por tanto, hay que poner guiones. Pero de todas formas, yo sería partidario de no poner tantos guiones y sí hacer ver que es un conjunto, como es si estemos encerrados en los recuadros. Sartre, germánicamente, inventó esta expresión, ser en sí. ¿Qué es el ser en sí? Para Sartre, el ser en sí es el ser ontológico. Él no lo dice porque la ontología no le interesa demasiado. Ontológico quiere decir el ser en sí es lleno, relleno, estable, seguro, intocable. Es la definición. Las cosas son seres en sí, para decirlo rápidamente. Las cosas. Cada cosa es un ser en sí. Y el mundo está lleno de cosas que son seres en sí. Cosas redondas, rellenas, con sentido, intocables. Ser en sí. La expresión habla bastante claro. El ser es lo que es en sí. Yo soy lo que soy en mí. Bueno, yo, dejémoslo porque luego el ser humano es otro ser, precisamente por la libertad. El tintero es el tintero, es el ser en sí. Y lo que hace que el tintero sea tintero, es la esencia del tintero. Es un ser en sí. Cerrado, bloqueado, eterno, lleno, intocable. Toda la realidad es un ser en sí. Y este ser en sí, ¿cómo se ve? Si esto es así, si el ser en sí es un ser en sí, que es lleno, intocable, eterno, es un ser que, ¿qué? Que tiene realidad en sí. Y viene el primer problema. ¿Qué es la realidad? Todo aquello que es algo en sí. Todo aquello que tiene en sí su razón de ser. Intenten seguir a Sartre, no a mí, y así lograremos la libertad. Todo aquello que tiene su razón de ser en sí, como la piedra, como la estrella, como el árbol, es un en sí, y es un en sí, es un en sí, y tiene la razón de ser en sí. De forma que el pino es un pino, y está contento de ser pino, y razonablemente, claro, está. Y tiene la razón de ser pino en su ser de pino. Y no tiene que mendigar en ninguna otra parte su propio ser es. Y está aquí. Este es el ser en sí, que nos interesa, y que es una realidad, como ustedes ven, cerrada. El ser en sí. El ser es en sí. Todo aquello que de verdad es ser, es ser en sí. Y todo aquello que es en sí, en realidad es ser. Por tanto, la propiedad del ser, es el ser en sí. Con ello estamos diciendo que los seres, aunque forman parte de un conjunto más ancho, que puede llamarse la creación, sin embargo, los seres son cerrados. Lo propio del ser en sí, es que es un ser en sí, que no necesita de nadie, para ser lo que es. Y que está aquí, lleno de sí mismo. Y que tanto más es ser en sí, cuanto más relleno de sí está. Y tanto menos es ser en sí, cuanto menos lleno de sí está. Y un ser en sí, que necesite de otro ser, para ser ser en sí, es poco ser en sí. Y en cambio, un ser, que no necesita de nadie, para ser lo que es, es un ser en sí. Por tanto, el ser es tanto más en sí, cuanto más en sí es. Bueno, con, no sé lo que son sintagmas, a fuerza de palabras, y redondeles, llega uno más o menos al ombligo de lo que se quiere decir. Este es el ser hecho. Un ser egoísta. Aquí hay una palabra ahí. Egoístas no son las cosas. Es un ser cerrado en sí mismo. Un ser que tiene explicación en sí mismo. Un ser que tiene relación con nada en sí mismo, para sí mismo. Un ser que dice lo que es, gracias a lo que es. Y después está el ser para sí. Notar que el para, el para ya es de movimiento, es de lugar a donde, relación a. Así como el en es estable, notar las preposiciones que son importantes, el ser en sí es un ser sentado en sí, en sí. El ser para es dinámico. El ser para es un ser que tiene de ser lo que tiene para. Es aquel ser cuyo ser es, decir, relación a algo. Así como el en dice relación en sí mismo, el ser en sí. El para dice relación a otro. El ser para sí, esto se llama la conciencia. Esto se da en el hombre. En el hombre. De Dios no hablaremos, ni el tema nos interesa. Hoy, por lo tanto, déjenlo por si, lo digo por si, marginalmente, nos acercamos a veces a las aguas del mar de Dios, que intencionadamente ya lo dejamos. No nos interesa Dios en esta lección. Evidentemente, para la antropología sí es importante un concepto de Dios. Lo hemos ido viendo, no adrede, pero tocándolo. Hoy ni siquiera lo tocaremos. El ser para sí, prescindiendo de otras cosas, el ser que dice relaciona algo, si el ser en sí es esto. El ser para sí es esto. El ser en sí es él en sí. Y el ser para es que lo que tiene de ser lo tiene en relación a, se mueve hacia dónde, para, el ser para sí. El ser para sí es, digo que la conciencia, se puede poner conciencia como equivalente. Ya hablas a arte de la conciencia. La conciencia no es más que, he aquí una definición alemana, cuando las cosas no se pueden definir por sí mismas, se definen por negación, hay que acostumbrarse un poco, porque el tema que tocamos el otro día del panteísmo es justamente un tema de los que han de ser formulados así. En vez de decir, tal cosa es, se dice, tal cosa no es más que, entonces se define por la negatividad y se delimita mejor. Lo del delimitar lo veremos ahora, porque es propio de la conciencia. El ser para sí no es más que la conciencia, o mejor dicho al revés, la conciencia no es más que el ser para sí. ¿Y qué es el ser para sí? El ser para sí es aquel que es así todo lo que es en relación con otro. Definición de la conciencia. La conciencia es aquella realidad de ser que se es en cuanto se relacione. Luego, la conciencia no es nada más que esta flecha, una dirección hacia. Vertido en el hombre, le daremos unas vueltas para que quede claro, porque esto no sirve, no es erudición, esto es el fundamento para la libertad. En realidad, estos conceptos no nos sirven demasiado, sino como punto de partida. El hombre, como hombre, como hombre, no como consciente, como hombre, sin más, como definición de hombre, puede ser un ser en sí, si queremos, como el pino y como el animal. Es un ser en sí. Un ser que es hombre en cuanto es hombre, y que se rellena de sí mismo, y que tanto más es sí mismo, cuanto más lleno de sí está, y más vacío está de sí mismo, tanto más vacío está de su propio ser. Pero el hombre, por otra parte, es conciencia. Entonces, el hombre que generalmente sería un ser en sí, como consciente, es a la vez un ser para sí. ¿Y qué es el ser para sí en el hombre? El ser para sí, que es la conciencia del hombre, no es más que el hombre, que como ser en sí, se abre, y se relaciona, se dirige hacia otra cosa. La conciencia realmente es la conciencia de relación. Por tanto, consciente para Sartre, no es que el hombre es consciente de lo que es, sino que el hombre es consciente de lo que es, gracias a que la conciencia le recorta de las cosas que él no es. es negativa la conciencia. Eso es típico de Sartre. Yo veo un libro, este libro, este libro es un ser en sí. ¿Qué es lo primero que veo yo en el libro? ¿O cómo definiría yo el libro? Como algo que yo no soy. Eso es lo primero que yo veo, negativo. El libro es algo que no coincide con mi ser. Yo no soy el libro, el libro no es yo. Esto se llama la delimitación, o definición. Definir es definir, señalar fronteras. Entonces, las fronteras del libro están aquí, y aquí. Estas son las fronteras, y estas son las mías. El libro y yo no coincidimos en las fronteras. El libro delimitado está recortado de mí, y yo, con mis delimitaciones, estoy recortado del libro. El libro y yo somos diferentes. Digamos que en un principio, este es un ser en sí, lleno, total, completo. El libro y yo, en principio, antes de ser consciente, soy un ser en sí, recortado y relleno. Por tanto, estamos ahí, justa puestos. Cuando yo soy un ser en sí, que además, soy ser para mí, ser para sí, la conciencia, esta conciencia no es más que, el ser en sí, humano, que es más noble que el del libro, que se asoma, y al ver el libro, dice, yo no soy el libro. Es lo primero que vea. Entonces me defino a mí. Yo soy aquello que no es el libro. Y soy aquello que no es la mesa. Y soy aquello que no es la montaña. Y soy aquello que no eres tú. Por tanto, la conciencia, es conciencia de no ser. Otra vez, la nada de sal. ¿Lo ven? La conciencia es conciencia de no ser. El hombre, con la conciencia, no descubre el ser. Descubre el no ser. La conciencia, por tanto, es un ser para sí en el sentido de que el ser en sí, en el hombre, por la conciencia, se abre y se da cuenta de que toda relación, el para sí, toda relación es una relación de negatividad. la conciencia, la conciencia es aquella facultad en el hombre que es capaz de ver lo que ella no es y lo que de ella no son las cosas. El no ser. La conciencia, por tanto, el ser para sí es pura negación y pura relación. si no hubiera aquí un ser en sí, no podría haber un ser para sí. Yo, en tanto, soy consciente en cuanto hay cosas de las cuales soy consciente que no soy como ellas. Esto parece ganas de jugar no lo son. Esto es estar jugando como jugado pero magistralmente. Tiene mucha razón. No toda, pero bueno, no toda. Es verdad. Tiene mucha. No son ganas de jugar, son ganas de purificar el pensamiento y llegar a unas conclusiones que son las que vamos a sacar inmediatamente. Vamos a repetirlo y sinteticemos. Cuando el ser para sí, el ser para y se lanza, se abre y se lanza, que esto es su ser, el ser para es ser para por tanto, es la flecha. Evidentemente, una cosa que es para algo, si no es para algo, ya no tiene razón de ser, evidentemente. Si un ladrillo es para construir y no hay nada que construir, el ladrillo no sirve. Lógicamente. Bueno, pues el ser para sí se relaciona a algo. Una conciencia sin relación a nada no es conciencia. No nos va. Ser para es una flecha lanzada, lanzada a un blanco. Bueno, pues la conciencia que es el ser para es la apertura de algo y esta apertura es la razón de su ser. Esta apertura y lanzamiento de la flecha es la razón de ser. No es que es un ser que lanza la flecha, es que la flecha lanzada es el ser del ser que la lanza. La realidad, como parece incluso la última realidad de la materia, la realidad de la materia no es material, son tensiones o son potencias o son son electricidades lo que queramos llamar son dinamismos. Curioso. Entonces, el alma de la materia es inmaterial. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo. No es que el ser para es algo para algo. No, no, no. El ser para es una conciencia. Por tanto, digamos que no es nada en el sentido constatable. El ser para no es nada. Es el ser lanzado es decir relación a algo. Todo el ser que tiene el ser para es su relación a. Es una relación. El ser para es una relación y si no hay relación es como la religión. La religión es una relación y si no es una relación la religión no hay religión. Lo cual supone que hay en términos acuole y en términos acuole naturalmente como en el caso de la religión. Si en la religión no hay sujeto que cree y objeto creído no puede haber religión. Si tú matas a Dios no hay religión y si tú matas al hombre no hay religión. Dios no tiene religión ni la puede tener y el hombre no tiene religión si Dios no existe. Cuando no un Dios inventado por el hombre es una relación. La religión no es el hombre ni es Dios es la relación entre los dos y no tiene más cuerpo ni más bulto la religión que esa misma relación. Bueno, pues el ser para es una relación. en filosofía clásica. El ser para es aquella calidad del ser que se da en el hombre y que llamamos conciencia pero dejémoslo es aquella calidad del ser que no tiene más ser que su relación con el ser en sí. Apunta al ser en sí siempre. Luego la entidad la entidad la ontología el ser el ser de la conciencia el ser del ser para sí y aquí todo el sintasma el ser del ser para sí es relación a toda la cantidad y calidad que tiene esta expresión ser para sí está en esta flecha que se mueve toda y no hay más realidad ni aquí hay nada ni aquí hay nada no importa hay un ser en sí que no nos interesa si hay flecha es que hay de dónde y a dónde bueno pues este este movimiento esta tensión entre el lugar de dónde y el lugar a dónde esta flecha que camina esto es el ser para sí lo que se llama consciencia luego consciencia llega a ser consciente es aquella apertura y lanzamiento la flecha que al abrirse y relacionarse ya está dicho se da cuenta de su entidad en cuanto es diferente de la del objeto a la cual se dirige yo entiendo mi ser de hombre en cuanto lo aíslo de los otros seres que no son hombre y entiendo el ser en sí de las cosas que son fuera de mí en cuanto yo soy diferente de ellas por tanto la conciencia o el ser para sí al salir al ser una tensión lo primero que hace es delimitar y al delimitar circunscribe y al circunscribir distingue y al distinguir niega y llega a la conclusión yo no soy este libro este libro no es yo eso es fundamental es negativa la conciencia lo que la conciencia nos dice es lo que no somos y lo que no son las cosas que no son yo me parece que esto queda claro y para aquellos que se resistan a la filosofía francesa de Sartre que recuerden que Sartre ha tenido éxito durante muchos años desde el final de la guerra europea segunda del 45 hasta que murió en el año 80 fue el pontífice de la existencia aún bajo las maldiciones de los alemanes y de Heidegger que no quería reconocerle sin duda él en sí el para sí son conceptos heideggerianos por otra parte aquí hay que decir otra cosa y terminar para ir a la libertad y es que esto es fenomenológico Husserl que fue maestro de Heidegger y compañero de cátedra en Friburgo el holandés Husserl es un fenomenólogo y nos enseñó lo que Sartre dirá tantas veces lo que sabemos del ser es puro fenómeno es descriptivo el ser el númeno el cogollo del ser es inasequible si hay cogollo esto es otro tema pero si el ser si el ser tiene cogollo tiene ombligo del ombligo no sabemos nada lo que sabemos del ser es su manifestación por esto le describimos pero no le definimos y él hace bien ¿y cómo no define nada? no define y se define define recortando y negando diciendo hasta aquí llega el libro a partir de aquí ya no es libro es como negativo yo no soy libro el libro no es yo la definición es recortar y es negativo porque es descriptiva del ser del ser esto es heideggeriano ¿se acuerdan? del ser no sabemos nada podemos en todo caso intuir o describir sus emanaciones su fenómeno recordar lo de Kant Kant dice que el ser esto es Kant ya bueno estamos en en idealismo alemán Kant dice que las cosas son número y fenómeno el número es el ser en sí ¿vale? lo que las cosas son y el fenómeno es lo que las cosas nos dejan ver de lo que son fainomenon faino en riego significa manifestar fainomenon es lo que se manifiesta númenon es lo pensado bueno quiere ser la realidad del ser el númeno el cogollo del ser es inalcanzable lo que sabemos del ser es su manifestación el fainomenon el fenómeno por ejemplo si un especialista en mar un oceanógrafo nos describiera el mar pero bien descrito por todas sus mareas por la densidad del agua por la salinización por los peces que hay sería un libro impresionante ¿qué nos ha dicho del mar? el fenómeno si alguno se atreviera a decir yo sé lo que es el mar después de un libro de mil páginas describiendo el mar este se engañaría este sabe lo descriptible del mar conoce la cara del mar el cogollo nadie lo ha dicho y así estamos haciendo en todas las ciencias dice Sartre todas las ciencias no llegan más que a descripciones porque el ser es inalcanzable si es que hay ser necesitamos pero dejemos el ser es inalcanzable lo que pasa es que el hombre se engaña y cuando viene una filosofía esencialista la tiene como Heidegger con los escolásticos cuando viene una filosofía esencialista el hombre se emborracha y se cree orgulloso que es que ha llegado al ser ahora le tengo ya tengo el ser este es el orgullo de las filosofías esencialistas y de las teologías repito que son los existencialistas y no se da cuenta el hombre cuando cree haber agarrado el ser que se está equivocando en realidad lo que sabe es la descripción suponiendo que es que es exhaustiva y que es buena la descripción si es total la descripción si puede llegar a serlo no es más que descripción el hombre que supiera describir el mar caería en la tentación de decir yo conozco el mar se invoca y engaña este hombre no conoce el mar este hombre le describe lo mismo pasa con la vida lo mismo pasa con la filosofía con el existir existir es una descripción del ser es el ser en cuanto descriptible el existir ya lo vimos el otro día el ser es indescriptible otra vez la negación por tanto así que de todo lo que hablamos no estamos diciendo más que manifestaciones el fenómeno la cáscara es cuando digo yo conozco a Pepe Pérez ¿qué le conoces a él? la cara el cuerpo unas manifestaciones de él y dices que le conoces tú le describes le conoces nadie conoce a nadie ni a nada porque el ser de las cosas es inalcanzable y sin embargo la conciencia fíjense la pobrecita el ser para no es más que una tendencia al ser de las cosas que cuando alcanza la conciencia es descrito el ser recortado y además es recortado sólo en su fenómeno fíjense qué clase de conocimiento llegamos a tener de las cosas primero tenemos del perfil de las cosas un fenómeno bueno un conocimiento fenoménico descriptivo y además negativo de las cosas del perfil de las cosas vemos lo que no coincide con nuestro perfil negatividad y segundo y lo que vemos de las cosas es el perfil no el fenómeno no el número no el cogollo de las cosas con todo esto creo que podemos dar el salto y entonces la conciencia que es la conciencia no es más que la relación a ser para relación a y relaciona en cuanto la conciencia es una realidad que es capaz de catalogar de describir de colocar las cosas por lo que no son como coloco yo este libro y este y este jarro como los coloco pues por lo que no son digo este libro y el jarro no pueden ir juntos sino son iguales eso es lo que sabe la conciencia pero lo que acabo de decir que no los puedo colocar juntos porque no son homogéneos no sé nada más de ellos nada más porque podría suceder que si yo viera el ser el cogollo del libro y el del jarro estén muy cercanos a lo mejor son iguales lo que pasa por tanto es que yo descriptivamente estoy colocando las cosas por lo que no son no son iguales pondré esto en la estantería y esto en la B porque no son iguales aquí viene el concepto de Dios que he dicho que no que no voy a hablar pero recuerden que según estos dos cuadritos que son mágicos dos puntos después de estos cuadritos vienen dos puntos que Dios por tanto no existe Dios no puede existir no existe no que lo decreta Sar es que no puede existir lo decimos es que se ve si el ser en sí es el ser en sí y el ser para sí es el ser para sí y todo ser no es más que ser en sí o ser para sí o ser en sí para sí como pasa en el hombre consecuencia Dios es imposible y la demostración claro si logras embarcarte aquí claro lo que nos falta es primero la magia de Sar que era mago no era y hechizaba y electrizaba con lo feo que era porque era repugnante el pobre pero si electrizaba falta pues la magia de Sar por un lado y segundo faltan pues seis o siete lecciones de Sar en que te vaya envolviendo bien en la idea del en sí para sí una vez que te tiene convencido que la has captado la idea entonces cuando él dice por tanto por tanto Dios es imposible claro claro porque es imposible intenten colocarle toda realidad es en sí ser en sí o ser para sí o ser en sí para sí juntos en el hombre ya no hay más ser ni más realidad no sabemos absolutamente nada ¿dónde colocas a Dios? si le colocas fuera de los dos cuadros los sartes tú eres muy dueño de colocarle en el agujero que quieras te diría una grosería como sabía decir ya veremos algunas ahora tú lo puedes colocar en el agujero que quieras a Dios pero si has admitido conmigo que toda realidad es reducible a los dos sintagmas de la pizarra si me colocas a Dios fuera es que Dios no es ninguna realidad no si toda realidad se reduce a los dos cuadritos y tú colocas a Dios fuera de los dos cuadritos Dios no es realidad ya está demostrado esto si no vas conmigo segundo y si admites que no hay más realidad que los dos cuadros en cual de ellos colocas a Dios en el ser en sí el ser en sí es un ser tan especial es el ser de las pero cuidado cuidado es el ser de las cosas pero el ser de las cosas del cual tú no sabes nada solamente conoces el fenómeno la cáscara tienes una manzana y dices sé lo que es la manzana tú has visto la cáscara verde la manzana la abres y hay siete gusanos esto no lo sabías no sabías la manzana la abres bien el ser en sí que es el ser cerrado relleno gordo sonoro intocable eterno el ser en sí este es el ser de Dios pues si Dios es aquí lo primero que hay que decir es que no tiene conciencia pero si no es consciente no tiene relación con nada no puede ser ni creado ni creador por ejemplo no tiene relación con la humanidad no puede ser el principio ni fin de los hombres como dicen los cristianos no puede ser el lugar de llegada ni el lugar de partida bueno pues coloca a Dios en el ser en sí es tan bonito el ser en sí el ser en sí como Dios justamente la aceída el ser en sí de Dios es una de las tesis de santo Tomás de los medievales esto le va muy bien a él para destruirlo cuidado que el ser en sí es el ser en sí en cuanto es pero del cual tú no sabes nada y por otra parte el ser en sí es cerrado no tiene relación con nada y desde luego no es el ser para sí que es la confianza por tanto si colocas a Dios en el ser en sí el Dios el Dios de que se habla como Dios trascendental amoroso eterno creador no es este no es este porque el ser en sí no tiene nada de todo esto si lo colocas así en el ser en sí por tanto el Dios que te cabe en el ser en sí es un Dios que no es Dios es un Dios que es un viñapo como el cogollo de una manzana igual ya Dios no es posible fuera de los cuadritos no es posible en él en sí no es posible porque un Dios que te cabe en el ser en sí es un Dios cerrado que no es principio ni fin de nada es inmutable es eterno es intocable como el ser de las cosas y es en todo caso de él describirías algo que es un fenómeno que sería otro disparate por tanto Dios en este cuadro es imposible y en el ser para sí el ser para sí es la conciencia el ser para sí el ser para sí es aquel ser que no tiene más realidad que su relación con luego Dios es un ser que no tiene más realidad que sus relaciones luego si no hubiera creación ni hubiera nada Dios no podría ser porque la realidad del ser para sí es su relación Dios no podría tener relación por tanto un Dios que no necesite de la creación sería el Dios de los cristianos pero es que un Dios que no necesite de la creación no es un ser para sí el ser para sí necesita para relacionarse por tanto si Dios te cabe en este cuadro tampoco es Dios porque necesita de lo otro no es independiente para relacionarse el ser de su ser es su relación digamos pues en conclusión que Dios es imposible fuera de los cuadros es imposible el ser en sí no sería Dios y en el ser para sí tampoco sería Dios con lo cual se llega a la conclusión de que el ser en sí y el ser para sí son las dos máximas y únicas categorías del ser el ser ontológico y el ser relativo de rapor la libertad si del momento que Dios es imposible fíjense que cosas decimos el momento que Dios no es que no existe como decía Nietzsche que se lo había cargado lo hemos matado nosotros pues por lo menos existió no Nietzsche lo mató y los sepultureros lo están sacando pero le hemos matado a nosotros existía este no este dice no, no no es que Dios no existe es que Dios es imposible si es imposible no ha existido ni será nunca no es imposible siempre siempre o sea la imposibilidad es un ser para sí es un ser en sí y la libertad vamos a leer unos textos y partimos ya de ellos estaremos en la meditación que queremos hacer hoy primero leo los textos y después haremos una explicación de Huy Klo que es la terrible obra de Sartre en el existencialismo es un humanismo yo creo que habrán leídos fácil de leer el existencialismo es un humanismo de Sartre dice él el hombre es libertad retengamos la frase estamos definiendo un en sí el en sí del hombre es la libertad no dice el hombre es la libertad o el hombre contiene libertad le ha quitado el artículo el hombre es libertad el hombre es libertad luego el hombre sin libertad no es ya entramos en lo esencial es la definición del en sí del hombre el hombre es libertad no la libertad siquiera es libertad como decimos el hombre es humano o el hombre es ser ahora decimos el hombre es libertad en las moscas digo que ahora veremos un poco el mosaico de Sartre que esto son moscas y gusanos cosas pegajosas en las moscas Orestes está haciendo la misma trilogía de bueno de todos los trágicos griegos Orestes le dice a Júpiter yo soy mi libertad Orestes es el hombre Júpiter es Dios claro un Dios en el cual Sartre no cree ya lo hemos dicho no cabe pero le va muy bien para la comedia puesto que esto es una enfrentación del hombre con Dios Orestes le dice a Júpiter yo soy mi libertad hace falta insistir en la definición ¿qué es lo que yo soy? mi libertad no es que yo tengo libertad como tengo diez veces yo soy mi libertad y el mi tiene importancia porque cada uno es su libertad la libertad de cada uno como es el ser y el ser de cada uno es diferente cada uno tiene su libertad yo soy mi libertad apenas me has creado he dejado de pertenecer que bien encararse con Júpiter de esta manera yo soy mi libertad Júpiter acaba de crear a Orestes yo soy mi libertad dije Orestes apenas me has creado he dejado de pertenecer de forma que apenas Dios nos crea fijarse que visión de Dios ven con usted como es imposible Dios apenas Dios nos crea dejamos de pertenecer que clase de Dios es aquel que no puede evitar que los las palomitas que crea se le vayan volando fuera de su cielo de su árbitro yo soy mi libertad apenas me has creado he dejado de pertenecer el hombre o es del todo y siempre libre o no es esto es del ser y la nada el hombre o es del todo y siempre tanto en extensión y en intención en intensidad el hombre es en todo y siempre libre o no es no es son formas de decir lo mismo el ser del hombre es la libertad el hombre por tanto o es del todo libre siempre libre capaz de proyectarse en las otras cosas el ser para sí totalmente libre y siempre libre o no es por tanto el hombre que no tiene libertad el hombre que no es libertad no es hombre hombre y libertad son sinónimos hombre es libertad libertad es hombre no hay más libertad que la humana Dios no es posible y las cosas el ser en sí no es libre porque es cerrado y no tiene relación ninguna más todavía otra vez en las moscas yo soy un hombre o Júpiter y todo hombre tiene que hallar su camino eso es lo que hemos de ver ahora yo soy un hombre o Júpiter y todo hombre tiene que hallar no está trazado su el suyo camino todo hombre tiene que hallar su camino con lo cual damos un paso más el hombre es libre libertad significa que cada hombre se hace al andar su propio camino esa es la vida es la flecha por donde va esta flecha todos los seres para sí sueltan flechas pero cada una va a una meta con un camino que se abre la flecha al caminar que es verdad la flecha se hace su camino pues retengamos por tanto otra vez la idea yo soy un hombre o Júpiter y cada hombre tiene que hallar o que hacer su camino el hombre que no es lo que es está encomendado a sí mismo será lo que haya proyectado ser quizá esto es correr mucho el hombre que no es lo que es no significa se puede entender como un reproche no lo es el hombre el cual todavía no es lo que es lo que ha de ser esto se ha explicado del otro día pero no se entienda como un desprezamiento el hombre que no es lo que es el hombre no es lo que es no es esto lo que dice el hombre que todavía no es lo que de verdad es ahora ya se entiende ahora veamos el hombre que no es lo que es está encomendado a sí mismo bueno el hombre que no es lo que es y quiere llegar a ser lo que todavía no es está encomendado a sí mismo él hará de sí lo que todavía no es fíjense otra vez como el camino el hombre es él el que hace su camino repitamos el hombre que todavía no tiene el ser logrado es un hombre que está encomendado a sí mismo será por tanto lo que haya proyectado ser el hombre será lo que haya proyectado ser importante nadie ha escrito lo que yo he de ser no está fuera de mí lo que yo he de ser ni están fuera de mí los caminos por los cuales yo llegue a ser lo que todavía no soy sino que yo seré lo que todavía no soy por los caminos todavía no desbrozados según el proyecto que yo haga de mí mismo yo estoy encomendado a mí y no a nadie fíjense que el mundo más vacío y más lleno más lleno porque todos son caminos en el desierto pero vacío vacío porque nadie es que todo nadie yo estoy aquí entre dos noches tengo que hacerme mi camino y tengo que decir a dónde quiero llegar y tengo que pensar si puedo llegar por el camino que quiero a dónde quiero llegar el hombre está encomendado así ya lo ven ustedes totalmente libre por tanto qué bordes hay en el camino si el hombre está en el desierto todo el desierto es camino si está en el mar todo el mar es camino no está deslindado el camino nadie ha hecho nada por nosotros estamos aquí cada cual proyectados a ser lo que todavía no somos por los caminos que nosotros trascemos la libertad es total por tanto vamos a hacer lo que queremos por los caminos que trascemos el hombre está encomendado a sí mismo quizá no se puede decir mejor el hombre está encomendado así no a su padre no a su madre no a la escuela no a la política no a Dios el hombre está encomendado así aquí nace lo que ustedes ya conocen por otro lado el compromiso el hombre que de verdad quiera ser hombre lo hace proyectándose lo hace proyectándose lanzando a una meta lanzándose a una meta por unos caminos que él decide esa es la angajoma el compromiso el hombre debe comprometerse el hombre que dice ah pues como no hay meta determinada ni hay camino determinado yo me quedo aquí este hombre ha matado su libertad y al matarla ha matado su ser porque el hombre es libertad por lo tanto el hombre que no se compromete es un hombre que no es libre y al no ser libre no es hombre fíjense que cosas salen del San Cristo lo peor que puede hacer por tanto el hombre es no querer comprometerse a ser hombre a llegar a las metas por los caminos que él ha de trazar porque así mata su libertad y así mata su ser la última frase la última frase es el hombre es lo que hace de sí mismo fíjense que definición ahora ya es la final va progresando las frases el hombre que está encomendado así no encomendado a nadie más que así el hombre que llega a ser el que ha de ser gracias a que él se traza su meta y sus caminos el hombre está encomendado así luego resulta que el hombre por tanto al final ya en marcha la flecha disparada hacia su fin el hombre que es el hombre definición el hombre es lo que hace de sí mismo claro yo quien soy al final de la aventura lo que yo he hecho de mí y que no soy yo lo que no he hecho de mí lo que yo en mí no he comprometido es lo que no soy o sea que el hombre es en esto perfectamente limitado es un ser en la delimitación el hombre es al final de la aventura el hombre es lo que hace de sí mismo y el hombre no es lo que no hace de sí mismo no hay más llega por tanto el hombre a ser ser en sí gracias a la proyección de su ser para sí esto por un lado me parece que queda claro lo que es la libertad que luego la veremos en psicología con Fromm que es el mejor maestro que tenemos hoy en día de todas formas la parte ontológica de la libertad me parece que está expuesta por lo menos de una forma comprometida a un caso humano como quería Sartre la libertad es el hombre el hombre que renuncia a la libertad renuncia a sí mismo no hay nada hecho para el hombre no hay meta ni caminos el hombre está encomendado a sí mismo él hace su meta y sus caminos el hombre por tanto se logra en la medida en que se compromete a una meta y a unos caminos y el hombre se malogra en cuanto cobardemente como hacemos aquí se envisca en la realidad presente y renuncia a metas y caminos es el hombre muerto se puede matar el hombre evidentemente y se puede uno preguntar y no es lo mejor que puede hacer y ahí está Piclo como quizá mientras pinto conviene recordar que Sart nació de un padre protestante alsaciano y poco borracho esto no tiene importancia porque cuando uno presenta personajes digamos poco simpáticos los tiene que hacer ya negros no Sart para mí es muy simpático es un hombre brutal un hombre elemental un gran pensador evidentemente y simpático y lo era lo era era implacable pero simpático sin embargo sin duda era un objeto de psiquiatría su padre era protestante se emborrachaba se separó de su madre que era católica era Schweitzer su madre era pariente de la famosa de Schweitzer y su madre era católica y abandonada por su padre se volvió a casa y Sart pasó a vivir por tanto con su madre bajo un padastro no tuvo nunca padre digamoslo así y en su experiencia de pequeño vivió la experiencia de una familia donde él no era querido donde su padre era un tirano y donde además no se vivía en paz y por otra parte su madre no practicaba el catolicismo y se vio en un tema religioso de de facto su madre era digamos fácticamente oficialmente católica pero no realmente no de fe no ontológicamente creyente esto le marcó sin duda ninguna y desde el principio como él cuenta tantas veces en sus autobiografías que son todas es un hombre que pasó una infancia muy mala y luego ya fue pasando de guerra en guerra y se alistó a todos los partidos a todas las guerras y de todas volvió despechado desengañado hasta que al final incluso en el año 80 ya moría de vuelta de todas las revoluciones esperando todavía invencible la revolución final evidentemente pero muy desengañado muy desengañado él ya había dicho a mitad de su vida que el hombre es una pasión inútil que ya está bien una pasión un esfuerzo y un tormento inútil no sirve para nada el hombre para nada ya que estas metas que hemos de decir estas libertades son palabras muy bonitas para llenar el vacío de lo que no somos pero inútil el hombre es una pasión ahora veremos esto es un piclo puerta cerrada es una puerta cerrada una mansión los que la hayan leído recordarán además de una forma muy fría una mansión de acero de hierro fría con una luz enorme deslumbrante y eterna fíjense que palabritas pone una luz eterna estamos en una sala encerrados una sala fría es el mundo bueno el mundo el mundo humano la libertad una sala fría con una luz eterna no la podemos apagar de ninguna manera y estamos reunidos bueno lo mejor de la sociedad no es más que una una escena toda la obra es buena compañía para pasar la vida en una sala con luz eterna una lesbiana descarada además descarada y vistosa pegajosa como él las gusta describir una infanticida una mujer que se ha cargado a su propio hijo porque le estorbaba y un hombre que es el ejemplar de hombre mejor que lo menos que ha hecho es traicionar a la patria estos tres están condenados a vivir juntos en una sala aquí evidentemente Sartre es clásico seguramente había había leído bueno aquella leyenda que consta en todos los autores latinos de los etruscos no sé si se la recuerdan los etruscos cuando tenían guerras con los recientes incipientes romanos acudían a un tormento tremendo cuando cogían romanos los etruscos los ataban de tres en tres tres muertos y tres vivos y los dejaban es tormento ¿verdad? para los tres vivos para los tres muertos no pero convivir atados tres vivos sanos y salvos con tres muertos no sé qué como duraran los vivos cuatro, cinco, seis días con el hedor de los muertos atados a ellos terrible castigo que no hemos no hemos resumado a los modernos parece es una idea evidentemente aquí está la idea y lo y lo sí que lo sabía lo humano es un lugar una sala fría la tierra sin sentido la pasión inútil llena de una luz que es la conciencia una luz implacable y eterna donde nos toca vivir juntos ¿y quiénes somos los que vivimos juntos? pues hay tres categorías de humanos los lesbianos los hombres que nos dedicamos cada uno a nuestro placer y a nuestro gusto sea como sea recuerden las escenas que son terribles estos tres se odian a muerte en una sala así de pequeña fría y con luz los nenos se pueden ver se odian a muerte con aquellos ojos no se pueden ver pues una lesbiana que lo que busca es su placer sea como sea la impacticida que es una egoísta cerrada mataría a lo que sea con tal de ella vivir y otra vez este hombre el traidor a la patria que con tal de él ser hombre vende la patria o sea los tres en realidad tienen una cosa común es el ser en sí una cosa común y es su propio ser la lesbiana un ser para el placer le da igual que sea hombre que mujer placer la la infanticida es una mujer que lo que quiere es vivir ella el ser en sí es su propia vida aunque sea matando a su propio hijo y el otro el hombre es un ser que lo que quiere es estar en el mundo su propio ser otra vez aunque sea no vendiendo al hermano vendiendo la patria entera es traidor a la patria este ser y estos tres conviven esta es la vida humana pero noten bien que lo que quiere hacer Sarp no es el primer diagnóstico entonces lo humano es así de asqueroso así de viscoso el hombre es una pasión inútil el niño es una cosa vomitada esta vida vomitada esta vida no tiene sentido el compromiso es un enviscamiento y la libertad es una ilusión no es este diagnóstico terrible de que en la vida todos somos o lesbianos o infanticidas o traidores a la patria o las tres cosas a la vez que es muy posible lo somos todos no es esto lo que le interesa sino que además de esto le interesa que estos tres conviven evidentemente cuando la lesbiana topa con la infanticida son arañazos limpios cada vez cada vez la lesbiana no puede intentar un placer porque la infanticida como lo está viendo desde otro ángulo ella no es lesbiana no permite aquel placer descarado de la lesbiana y al revés la lesbiana de infanticida le achaca siempre que es tan animal que ha matado su propia entraña la cosa vomitada de su hijo y lo ha matado y el traidor a la patria dice que ellos están unos vicios monstruosamente indescriptibles él por lo menos es un hombre que viene en relación con lo otro aunque sea para traicionar pero por lo menos está bien conclusión la humanidad es una convivencia de burros de gente degradada de gente sin sentido y además y cuando cada uno de ellos busca su libertad la lesbiana para la libertad es lesbiana la libertad de la lesbiana es lesbiana el lesbianismo la libertad de la infanticida es poder seguir matando cuando quiera los infantes y la libertad de traer la patria es que cada vez que se presente una guerra pues según le vaya él se venderá y se comprará según le vaya pero claro esto es que se han de convivir al convivir por tanto la limitación de la lesbiana es la infanticidad y el traidor los que se oponen a la infanticidad son la lesbiana y el traidor los que no perdonan al traidor son la lesbiana y la infanticidad por tanto los enemigos de la libertad de la lesbiana son los otros dos los enemigos de la libertad de la infanticida son los otros dos los enemigos de la libertad del traidor son las otras dos entonces el hombre en esta circunstancia tan asquerosa de la humanidad es irrealzante sí señor dos puntos y final la inferse es otra los otros son el infierno evidentemente ríete tú del infierno el infierno está aquí el infierno está que lo que cada uno pretendemos choca con lo que pretende el vecino es una hermosa visión de la vida pero si tiene importancia porque es una introducción otra vez a la idea de la libertad que es la que hemos el hombre es su libertad y si el hombre es su libertad y es una libertad hacia una meta que él se señala por los caminos que él se señala evidentemente la libertad de la lesbiana es el lesbiano y estos dos se la matan si libertad es llegar a la meta que uno quiere por los caminos que quiere el traidor a la patria es vender la patria y sorprendentemente estas dos fulanitas se lo impiren y para la infanticida la libertad es poder matar infantes todos los que quiera y sorprendentemente estos dos imbéciles la lesbiana más pecadora que ella y el traidor se lo impiden pero si la libertad es el logro de sí mismo hacia una meta que uno se prefija por unos caminos que uno determina los otros son los primeros que hacen imposibles estos caminos y estas son el infierno el infierno son los otros así que la libertad se logra en el infierno que es pues la libertad para Sartre es triste ¿verdad? repito porque luego en el diálogo veo que a veces no nos hemos entendido bien todo lo que expongo es de Sartre todo lo que expongo es de Sartre evidentemente él tendría algo que decir me figuro tendría algo que decir como esto y sería lo siguiente si todo lo que lo que expones es mío pero yo lo exponía con más atractivo eso sí estas cosas tan viscosas tan vomitadas tan asquerosas se pueden decir con más elegante sobre todo en francés eso sí que es bueno pero creo que así todo no hemos perdido mucha altura de la que quisiera Sartre digamos pues que la libertad para Sartre es una libertad frente a estos quieren libertad estos también pero topan cada uno la lesbiana con los otros dos y sucesivamente por tanto digamos que la libertad es libertad frente a libertad frente a a qué a qué y en estos Sartre es digamos más humana evidentemente la libertad topa topa esto está claro más claro no se puede decir ya ven ustedes como tenía razón cuando él decía no hay que hacer tratados de filosofía como hacen los alemanes que se dan por las ramas hay que hacer teatro teatro y así se ve al vivo ¿se ve? así se ve al vivo lo que es una existencia humana la libertad sea lo que sea lo primero que vemos es como él la conciencia eso una dirección un para frente a la libertad es frente a algo dos cosas fundamentales ahora se pone anti inglés la libertad es algo frente al determinismo los deterministas bueno los griegos ya lo eran demócrito por ejemplo pero los ingleses poco antes del siglo de Sartre eran también deterministas frente al determinismo la libertad la libertad no está determinada por nadie ni por nada el hombre es su libertad el hombre está encomendado a sí mismo retengamos las expresiones que son queridas en toda la obra y es como entran Sartre era maestro en estas cosas en que quizá no sabemos ser maestros nosotros y el que se presenta el teatro como es bonito es espectacular es muy colorado el teatro tú te pones ahí el espectador muy abierto igual estás bien abierto como le pasa casona igual ras la rompe todos los cristales de dentro todos tenía la puerta abierta tonto y el teatro tiene esta ventaja cuando es así relajado sin guardia de ninguna clase intentan todos los moros que quieren y él va soltando justamente estas frases que hemos leído son escogidas ya se lo he dicho de teatro de las moscas por ejemplo yo soy mi libertad yo Júpiter he sido creado por ti desde que he sido creado ya no te pertenezco tú estás abierto y te entra y te queda que es lo que quieres hacer las cosas hay que decirlas en un momento oportuno así pues cuando se habla en teatro cuando se habla en poesía recuerden el caso de nuestro teatro de Casona que es magistral en esto suelta una pedrada de golpe te hace añicos toda la habitación ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? que tenías el balcón abierto hombre haber cerrado la libertad no es de nadie no dice relación con nadie la libertad es libertad pero apenas apenas se despliega la libertad se encuentra con topa primero frente al determinismo el determinismo es el destructor de la libertad no hay nada determinado no es verdad que estemos en la vida predestinados para nada cada uno se hace su meta incluso ustedes vean por eso escoge estos términos es que la meta ¿cuál es? pues ser poderoso ser rico ser casado no no hay metas más importantes la despiana la infanticida el traidor a la patria y eso se estudió en la segunda guerra europea muchos traidores en la guerra hay que respetarse por tanto no hay determinismo no está determinado nada ni el nacimiento el atavismo ni las circunstancias ni la educación nada no hay determinismo por tanto libertad frente al determinismo que lo tenía muy claro y segundo libertad frente a Dios es el caso del encaramiento que hemos visto de Orestes Conjunto Dios para los que creen en él es el gran reductor de la libertad y se dice que Dios quiere que que Dios tiene señalada una meta que Dios es el final de la vida que Dios tiene una ley caminos para la meta todo esto es reducción de libertad por tanto libertad incluso contra Dios libertad contra el determinismo y libertad contra Dios para aquellos que creen en Dios hemos visto que Dios no es nada pero la idea de Dios es estorbadora de la libertad por esto otra vez en Wiclo que yo considero la gran bofetada de Sartre a la sociedad es tan importante que la vida de los humanos puede ser vida de humanos de frente a Dios incluso de frente a aquellas cosas que taxativamente Dios no quiere Dios no ha prohibido con mucha fuerza ser político ni ser millonario tampoco lo ha prohibido ha dicho palabras fuertes pero no lo ha prohibido en cambio Dios tiene prohibido ser lesbiano y Sartre dice pues lesbiano lo voy a presentar y Dios ha prohibido matar a los niños infanticida voy a presentar la vida y Dios ha prohibido vender a los demás campos de exterminio por delación de un hombre venido a la patria aquí también hay libertad de forma que el hombre es libre frente al determinismo y frente a Dios a la idea de Dios que sea esta es la libertad vemos el último paso y luego concluiremos en la segunda parte libertad es por tanto una elección de sí mismo frente a toda otra elección el determinismo o la religión no hay libertad sino en situación la situación es la situación en sí mismo el hombre que se sitúa en determinismo y dice ¿qué voy a hacer? yo si ya vengo predeterminado este está descituado no se puede comprometer no es libre o que ¿qué libertad puede tener un hombre que dice bueno pero yo soy libre pero Dios me prohíbe matar un niño Dios me prohíbe traicionar a la patria ese hombre ya no tiene libertad porque se sitúa en Dios ha de situarse en sí mismo por tanto la libertad es una situación situación en sí mismo el hombre por tanto es un ser que está creando la libertad es la libertad en cuanto aceptando la situación en sí mismo aceptando su manera de ser sabe que nadie ni nada ni determinismo ni Dios tiene metas prefijadas ni caminos prefijados para él sin embargo esto da un miedo el miedo a la perdición al peligro el hombre cuando ha de fijarse la meta y ha de fijarse los caminos para la meta puede asustarse y creer que esto es una tarea imposible una tarea de titanes y entonces se repliega en sí niega su libertad no la usa y por tanto se niega a sí mismo esto se llama enviscarse ponerse en disco en sí mismo ponerse las alas como los tordos en el disco pegadas al cuerpo y no poder volar el hombre enviscado en sí es el hombre que no se compromete el hombre está comprometido a notar que angashiman es palabra de libertad el hombre está comprometido con su libertad el compromiso del hombre es hacer una meta y hacer caminos hacia la meta este es el compromiso del hombre el hombre que no quiere meta o no la quiere lograr ni quiere caminos para la meta este está descomprometido y al estar descomprometido el descompromiso no es libertad es la negación de sí mismo el hombre se envisca se encierra en sí y deja de volar al estar enviscado por tanto es un hombre sin libertad y sin ser enviscamiento es la pérdida del ser del hombre y el ser del hombre se pierde cuando el hombre cobardemente renuncia a su libertad o la hipoteca que es otra forma de renuncia cuando el hombre la hipoteca en nombre del determinismo o en nombre de la religión también ha dejado de ser sí mismo tres maneras por tanto de no comprometerse el hombre está comprometido con su libertad el hombre que no quiere emprender caminos de libertad se repliega en sí mismo se envisca ha vendido su libertad el hombre que quiere caminar por su libertad pero por caminos determinados determinismo este ha renunciado a su libertad también se ha matado como el que se repliega y el hombre que quiera lograr su libertad por caminos de creencia de transferencia de pensamiento y de vida en Dios este hombre también renuncia a la libertad tres formas de no comprometerse son no empezar el camino o trasladar la libertad a lo determinado o a lo indeterminado que es Dios este hombre se ha despojado de sí mismo este hombre es un ser inútil por tanto en la humanidad los inútiles fíjense no son las lesbianas ni los infantilcidas ni los traidores a la patria que es lo peor que se pudo inventar Sar por lo menos en su opinión quizá cualquiera de nosotros hubiese inventado cosas peores no lo sé él quiso inventar lo peor lo peor lo peor para lo establecido no que sea peor en sí lo peor según el determinismo o las religiones no es esto lo peor lo peor que le puede pasar a un hombre no es ser lesbiana o ser infantilcida lo peor que le puede pasar a un hombre es replegarse en sí mismo enviscamiento creer en predestinaciones determinismo o renunciar su libertad en Dios religión estos son los tres tipos de humanidad que ni siquiera caben en el teatro de Sar donde caben esta clase de humanidad así que han de saber los creyentes los deterministas o los cobardes que son inferiores a esta categoría de la vida bueno con esto hemos terminado vamos a descansar un rato y lo hacemos gracias gracias